¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uiii! ¡Sus! ¡Para ti! ¡Perú! ¡Crescente de San Antonio Huancayo! ¡Es la Internacional! ¡Mariflor! ¡Mariflor Riccores! ¡Ahora, adelante Maestros! ¡Suega y dice! ¡Para bailar, para pasar! ¡Es la Internacional! ¡Es la Internacional! ¡Mariflor Riccores! ¡Mariflor Riccores! ¡Ahora, adelante Maestros! 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 ¡Ahora! ¡Mariflor Riccores! ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Queridos amigos! ¿Dónde está la gente linda de Ingenio? ¡Ah! ¿Dónde está la manchita más alegre? ¡Adiós, arriba! ¡Buenas noches con cada uno de ustedes, queridos amigos! ¡El día de hoy! ¡Mariflor Gómez y Orquesta! ¡Para bailar y gozar! ¡Hasta más no poder! ¡Guayla! ¡Santiago! ¡Carnavales! ¡¿Dónde están los guaylaceros?! ¡Por allá! ¡Ahí están! ¡Vuelvo a mirarte después de mucho tiempo! ¡Y los santiagueros! ¡¿Dónde están los santiagueros?! ¡Y los carnavaleros! ¡¡Adiós, activa, activa! ¡¡Epa! ¡Ahora sí, maestro! ¡Cuando un guste, vamos chicos! Sensacionales están Perú y Mariflor Gómez. Para Efraín Cuba Cupaico Gracias, mi esposa Zayda Castillo Fonse Eso, vamos, dale Para la buena familia que está presente aquí Desde Ayacucho Suso, querido Yolanda Marrientos ¿Dónde está Rodrigo Gispe? Para todos mis amigos ¡Oh, ya no jala! Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Pide más retorno, por favor Primera voz Vuelvo a viarte Primicia 2024 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Esto es una primicia! ¡No, no, 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 no ¿Cómo Nicholas? ¡ Amb ahí, señor! ¡Nos vemos! ¡Songario, no, no, no! ¡Nos vemos! ¡Songario, no, 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 no! ¡Nos vemos! ¡Es cien, no, no! ¡Suscríbete! 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 Por otro cariño lo tengo y sacando al corazón Reb Blazar que despedidos por ella y será disaterritor indígena Si muerto se lo交an de mar, por otro cariño lo tengo y sacando al corazón Reb Blazar que despedidos por ella y será disaterritor indígena Es ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca- suba por ingenio, jiji, raj, jiji, raj, jiji, raj, juegue las palmas, que se sienten de cariño, y arriba nuestra cervecita, arriba el rico calientito, donde está el calientito chicas hermosas, ah, las mujeres, en especial las solteras, donde están las solteras, ahí están, solteras pero nunca solas, solteras pero nunca comprometidas, nunca debemos comprometernos al 100%, 5% quizás, va a matar el tiempo, dice, claro, este bailas, vamos a cantar este bailas de hace muchos años, yo sé que todos lo conocen, pero en la voz de Mariflor Gómez por primera vez, bailas papá, dice, ¡ahora! ¡Haz ya, sí! ¡Haz ya, sí! ¡Ah! que siga la persona que viva la cara que siga la persona que viva la cara solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba pero nunca son, eso sí, ahora Que siga la pieza, que viva la cara Todos los sentimientos vamos a acosar Que siga la pieza, que viva la cara Que viva la falta y como sabéis Ya, ya, ya baseadito Ya, ya, ya baseadito Ya, ya baseadito Una vuelpecita y otra vuelpecita Una vuelpecita y otra vuelpecita Cumbre, 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 cumbre Vamos a dar Pensamos acá y dejamos en el reloj Pensamos acá y dejamos en el reloj ¡Hasta la canción! ¡Hasta la canción! ¡Eye! ¡Pensaba sacaste de todo... ¡Hasta dejando su tiempo! ¡Hasta la canción! ¡Hasta la canción! ¡Hasta la canción! ¡Pex! 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 El Pablo, mi Dios te va, y va, y va va a ir y la ruizando y arriba la gente va a ser negra con el suelo vaya a ser negra uy, que bonito suena y dice que me va a negar y me falle mucho tiempo que me falle, me falle, me falle, me falle que me falle, me falle, me falle, me falle que me falle, me falle, me falle siga, 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 siga y vuelvo a mirar que están en su tiempo, que se lasirdi' a mama de higas B ocean y no bailando a amigas dle las melas siege la fleur ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí estáis en abogados! Desde José Vález ¡Mira María del Triunfo! ¡Mira manos arriba! ¡Mira manos arriba! ¡Mira manos arriba! ¡Mira manos arriba! ¡Ay, ay, ay! No quiero saberlo ¡Mira, ay, ay! ¡Mira, ay, ay! ¡Mira, ay, ay! ¡Mira, ay, ay! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Eras entiaderas! ¡Eras entiaderas! Y ya sabía la buena colaboración con sí, la misma. Esas canciones de maestro. ¡Sí! ¡Hola! ¡Sólo para ti! ¡Volver a girar! 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 Y quiero seguir conmigo Nunca paso de la lluvia Tantas presiones ya se vio Nunca paso de la lluvia Nunca paso de la lluvia Siga, siga, siga Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Y esa vueltecita con cariño Una vueltecita Cuenta, 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 cuenta Cuenta, 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 cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Un saludo progreso a Guaribamba ¡Salud! Vuelve a la vida Vuelve a la vida Malo mañana Tu mamá Vuelve a la vida Solo mañana Siga, siga, siga Deja tu mamá Vuelve a la vida Cuando mañana me voy a morir Cuando mañana me voy a morir Nunca más volvería a morir Pensando en los años Nunca más volvería a morir Me quiero sentir tu vida Así, así Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Cuando mañana me voy a morir El universo de mierda Si limitas la dólares, te dañame Olvidame deared Señor, sigo, sigo Cuando mañana me voy a morir Cuando mañana me voy a morir Si limitas la dólares, te dañame Olvidame deared ¡Vuelve a cita, vuelve a cita, vuelve a cita, vuelve a cita! El ámbito nacional, Sofía Gere del amor, su majestad, Marisler, Marisler López! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Toma de hogar! ¡Vuelve a bailar! ¡Y sigo! ¡Vuelve a bailar! ¡La gente de casa en la cuarga! ¡Las son muy romántico! ¡Enc Village en la cuarga! ¡Eso es madrugada, cinco de la mañana! ¡Las son muy lenqu feas, la sour, las dosве, las dos… ¡Enc v regate, verme, no fuerte! ¡Vuelve a propos nuestraalom! ¡Fue la princesa! ¡Do bueno, no amén! ¡No. ¡Solteritas! ¡Mujeres, sombreras! ¡Mujeres, sombreras! ¡Mujeres, sombreras! ¡Hola! Es de madrugada, cinco de la mañana y sigo bailando con mi sangre ¡Papá! ¡Papá! Es de madrugada, cinco de la mañana y sigo bailando con mi sangre ¡Papá! 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 No le head a las bolitas ¡Que ha sido una parte ro Avacify! ¡Solteritas! ¡No hay mal! Amigos, sembreras! ¡Papá! Amigos, sembreras! ¡Papá! ¡Arriba! Cervezas, arriba Cervezas, arriba Y una guapiadita a las mujeres Y para el patrón Saciamos Wilma Flores Os cariños A la hora Goza, 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 goza De lunes a viernes Y aprovechamos Sábado y domingo Te harán Te harán Suelta toda su fuerza A mis dudas Si llegan la muerte A la vida ¡Dale, dale, dale, dale! Con una salida Seguir a trabajar Sábado y domingo Te harán Te harán Suelta toda su fuerza A mis dudas Si llegan la muerte A la vida Lo harán Junta, junta, bucasita Junta, junta, bucasita Junta, junta, bucasita Y arriba las salteras ¡Soy salteras! ¡Ago lo que quiero! ¡Soy salteras! ¡Ago lo que quiero! ¡Soy salteras! ¡Ago lo que quiero! ¡Aquí, así! 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 ¡Ustedes, ¡arriba! ¡Mujeres, ¡arriba! ¡Mujeres, ¡arriba! ¡Mujeres,elfan! ¡Mujeres, alberto! ¡Mujeres, alberto! ¡Mujeres, alberto! ¡Mujeres, alberto! ¡Gracias, amigas! ¡Mujeres, alberto! En Montagu, Las Torres, a Centro, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 que nos hace sufrir ahora si vamos a preguntar Willy si seguimos bailando Santiago o bailas bailas o Santiago bailas o Santiago dale la pregunta por favor bailas listo legado de mi vida bien vamos a cantar entonces los bailas barranditas también listo vamos a cantar entonces bailas 2024 vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar y el coche vamos para la noche vamos vamos a cantar arriba, arriba, arriba las mujeres los marones que son cuerpos tronteros bailan y goza el día y noche nos dejamos vamos a ir y para la asociación chiquito chiquito y la unión se brindara aquí o Jesús ahora mi cincuenta así cuando te guste me dígame no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que yo te amo, no pa' hacer los principios de la noche ¿Cómo dice? Que venga con el vuelo, toda mi vida Trajando a mi patria, esta miada Dice que yo te amo, no pa' hacer los principios de la noche ¿Cómo dice? Venga mi sempera, en la noche de los días Que me va a salir de gilipollas A mi noche de los días de placer Dice que yo te amo, no pa' hacer los principios de la noche Que venga mi sempera, en la noche de los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No bailas tú, lobozoyo, no bailas tú, lobozoyo, chiquita, chiquita, hola, weee Igual no voy a mirarte, después de mucho tiempo, si no sabes cómo te encuentras Estoy estudiando, siga repasando, me llena a mi lado, me llena a mi lado, me llena a mi lado Igual no voy a mirarte, después de mucho tiempo, si no sabes cómo te encuentras Igual no voy a mirarte, después de mucho tiempo, si no sabes cómo te encuentras Igual no voy a mirarte, después de mucho tiempo, si no sabes cómo te encuentras Igual no voy a mirarten, ya no voy a mirarte, no voy a mirarte De señor no voy a mirarte, después de mucho tiempo, si no sabes cómo te encuentras Salud, 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 salud. ¡Gracias! 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 ¡Saltando! 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 Asociación de Chonvinos Unión Sanitano 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 ¡Gracias! 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 ¡Y así bailamos, así bailamos! Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando ¿Y así? ¿Verdad? ¡Salud, salud, saldú, 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 saldú! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! Hasta el último a todos de una, que te sigan divertidos ¡Gracias! ¡Ciao, ciao! Gracias.